Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias 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 atacando el hito para la puerta primera de la cancha en el cajón de Cacayza que dejó la puerta de la puerta de Velaque viene a ponerla cerdo de Velaque entonces Velaque con el saque de dama, primero fin tanto de la campaña complementaria ha podido hacer la puerta de Velaque muy muy guiado, muy guiado muy guiado, muy guiado, muy guiado el salto de la profesora el balón no defiende, la guanta al fiber quiere pasar, va a ser la marca fácil la puerta se va de la cancha, va a ser salida la puerta de la puerta, la puerta de la ser efectivo el marco apunta a Velaque totalmente levantado de la cara para su salida para la que le conmigo para Velaque para Velaque, para su salida para Velaque, para Velaque para Velaque, para Velaque, para su salida para su salida la puerta de la cancha, de la cancha queda con el alfa bien, bien vehicle bien, sigue vuelta avanzando como tú buscándome cerrar el marcador comentar como tú ¡Vaya a ir alquero! 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 ¡Gracias! 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 Digamos, digamos, que el partido del domingo pasado, el juventud, porque había quedado libre ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡¿Dónde vas acá?! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Vuelta! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sc upgraded! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arden de la violencia! ¡Gracias! ¡Ahí viene el don joven! ¡La coxa es madre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.